Último momento. Siempre es un honor poder informar a la población a través de este medio de comunicación a CCH a nivel nacional. Haciendo una cronología de la operación de alto impacto que han realizado Fuerzas Armadas, estamos hablando a 30 vías náuticas sur-oeste de la isla de Guanaja, donde se intersectó una embarcación tipo bote pesquero siempre de flora con bandera hondureña, la cual estaba faenando en algunos bancos pesqueros a través de las operaciones en el escudo naval de Fuerza Naval de Honduras. Se movilizó una lancha tipo timbronera de respuesta inmediata con personal de Fuerzas Especiales Navales para intersectar esta embarcación, la cual fue trasladada a la base naval de Castilla para realizar algunas inspecciones de que había alguna alerta de transportar estupefacientes. Las operaciones de inspecciones han continuado con el apoyo de la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía Contra el Créneo Organizado, el Ministerio Público realizando las inspecciones. Se han movilizado algunos contenedores y se ha llevado a cabo lo que es una inspección, una cubierta de esta embarcación, encontrando lo que son algunas caletas hasta el momento. Se maneja que podrían ser 65 pardos conteniendo lo que son paquetes o kilos de supuesto clorhidrato de cocaína, que puede ser un aproximado de 1.400 kilos. Se continúan realizando las operaciones de inspección. Es una embarcación de grande calado y se espera mayores resultados de esta operación si se puede encontrar estupefacientes en otros extremos de esta embarcación. La tripulación ha sido asegurada, estamos hablando de siete ciudadanos, al parecer todos son de nacionalidad hondureña, y se están realizando los procesos legales que establece en base a la ley. También hay una coordinación para trasladar lo que es esta droga hacia la capital de la República y posteriormente ser presentada ante los medios de comunicación como mecanismos de credibilidad y transparencia entre la población y medios de comunicación.